¿Estás pensando en levantar más pisos sobre tu casa y no sabes si esta valla a soportar o que se pueda volver vulnerable ante futuros eventos sísmicos? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto y déjame felicitarte por la preocupación que tienes en tener una vivienda segura y bien construida. Un saludo a todos, soy el ingeniero chileno y sean bienvenidos a este canal de B-Master Constructores. En este video les voy a mostrar la ejecución de un reforzamiento estructural puntual, los criterios que hemos seguido y algunas recomendaciones para llevar a cabo este trabajo. Así que bien, comencemos. Cuando hablamos de reforzamientos estructurales, tenemos que tener en cuenta que esta práctica engloba una secuencia de actividades que nos llevan a la modificación de un sistema estructural ya existente, con el objetivo de mejorar la resistencia y mejorar la estabilidad de dicha estructura. Ahora, entendamos que para todo trabajo de reforzamiento estructural, como mínimo, tenemos que pasar por las siguientes etapas. La primera etapa es la etapa de diagnóstico, que comprende todas las actividades de campo y gabinete para poder hacer un levantamiento de la explicación, hacer inspecciones visuales para identificar si es que hay elementos fisurados o agritados. En algunos casos vamos a tener que hacer pruebas de laboratorio para hallar la resistencia de los materiales. Y esto es más que todo en estructuras más complejas o que albergan muchísimas personas como hospitales, estadios, coliseos, etc. Luego se hace un cálculo y un modelamiento donde se simula el comportamiento de la estructura actual sometida a cargas sísmicas, estáticas y dinámicas, con el objetivo de identificar los puntos críticos donde se tienen que hacer los reforzamientos estructurales. Y en esta parte sí o sí tiene que intervenir un ingeniero civil especializado para proponer la mejor solución en cuanto a calidad, materiales, tecnología y presupuesto requiera cada caso específico a tratar. Hay múltiples tipos de reforzamientos estructurales. El más común es incrementando la sección de concreto armado, colocando nuevas columnas en los puntos específicos, según el estudio. Los hinchados con fibra de carbono, los hinchados con empresillados metálicos que son como canastillas que abrazan a las columnas de concreto armado. En fin, sería chévere hacer más videos hablando acerca de eso. La segunda etapa es la de evaluación. Y aquí tenemos que evaluar dos alternativas o dos opciones de reforzamientos que cumplan con el requerimiento para poder, en lo posible, optimizar el presupuesto, definir los procesos constructivos y así tomar la mejor solución. La tercera etapa es contratar mano de obra calificada. No es lo mismo construir desde cero que hacer cambios sobre una estructura existente. Cuando hay que hacer reforzamientos estructurales, muchas veces implica hacer trabajos de demolición de techos, de muros y de no tener el cuidado necesario, vamos a debilitar en vez de reforzar y no se trata de eso, se trata de todo lo contrario. La cuarta etapa es la de ejecución, que comprende todos los trabajos que ya se han considerado en las etapas anteriores, específicamente en la etapa de planificación y evaluación. Y no se trata solamente de eso, sino también de supervisar, con el objetivo de verificar que realmente todo se esté haciendo conforme al plan, conforme al proyecto de reforzamiento, se garantice y se vigile, se controle los procesos constructivos para que de esta manera todo salga de acuerdo a lo planificado y se haga un buen trabajo. En este caso específico, hemos optado por la instalación de una nueva columna metálica en el punto crítico del análisis estructural y seguramente se estarán preguntando por qué columna metálica y no una columna de concreto armado. Bueno, por dos razones y una tercera para ser justos. La primera sería porque, por ser un punto crítico, yo no puedo romper el techo para vaciar una columna de concreto armado. La segunda razón es porque, al yo crear o instalar una columna de concreto armado, tendría que picar y demoler el nudo que ustedes pueden ver ahí. Yo no puedo demoler o picar esa intersección estructural, porque estaría debilitando toda la estructura. De hecho, esto no se debe hacer. Ahora, habiendo tantas opciones de reforzamientos, ya no es necesario tener que picar, ya que esto me causaría agrietamientos, posibles agrietamientos, que me comprometerían toda la resistencia de la estructura. La tercera razón por arquitectura. Hay que saber que esto va a ser un departamento y esto va a ser la sala. Y yo no puedo tener una columna muy ancha. De hecho, tiene que ser más ancha, no que signifique que la sección tenga que ser ancha, sino que para poder garantizar un apoyo hacia la columna de concreto armado, yo tendría que hacerla más ancha de lo normal, de lo que me requiere el sistema estructural o el reforzamiento, para hacer que se apoye sobre la columna. Y me quedaría una columna de 45 o 40 centímetros por 40, haciendo que sobresalgas para este lado, lo cual sería totalmente antiestético. Sin mencionar que al hacer demoliciones, se generan juntas frías, que al unirse con un concreto nuevo, no se garantiza al 100% de que se una al sistema estructural y trabaje como un solo sistema. Habiendo mencionado todo esto, ahora vamos a explicar el proceso constructivo que se va a llevar a cabo para este reforzamiento. Lo primero es contar con un plano de referencia, como el que tengo aquí. Contar con un concepto gráfico es una buena práctica de planificación. Nosotros usamos los planos para poder medir y corroborar que en la ejecución se estén haciendo los trabajos realmente como manda el plano. Claro, en campo siempre hay variaciones, pero son mínimas. Y se pueden controlar, se pueden manejar, ya que contamos con un estudio previo. Ahora, si yo no tuviera un plano, si yo no tuviera esta referencia, todos estaríamos perdidos, tanto el personal obrero, el personal técnico, el dueño del proyecto. O sea, sobre qué me baso yo para poder construir, para poder supervisar. No tendría ningún sentido. En cuanto al diseño de la zapata como tal, a la hora de excavar hemos visto presencia de un buen suelo. Tenemos en este lado de acá la muestra, se ha encontrado este tipo de piedra. Es un buen indicador para poder determinar que el suelo no es un suelo, digamoslo así, de mala calidad, sino está dentro de lo que corresponde a un suelo con uso de cimentaciones para vivienda. Ahora, hablando un poco más de la zapata, el diseño corresponde a un metro por un metro. Los fierros en la parte baja de la zapata son siete fierros de tres cuartos a cada lado. Siete en este sentido y siete en este otro sentido. Para el pedestal son cuatro fierros de tres cuartos, estribos de tres octavos. Y para lo que es la base de la columna metálica que va a entrar aquí, se ha propuesto un espárrago de cuatro fierros, cuatro pernos o cuatro bastones, con una plancha de tres cuartos también. Bien, estamos ya casi llegando al nivel correspondiente para completar la zapata de 70 centímetros de alto. Y luego se va a proceder a hacer el encofrado del pedestal, concluyendo esta parte de concreto armado ya para continuar lo que es la columna metálica que ya vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver el avance. Para el encofrado se utilizó paneles fenólicos junto con listones de madera. El concreto es de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se dejó un borde libre a la altura superior para aplicar SIGA GROW 110, que es un concreto líquido de alta resistencia, para garantizar el buen apoyo de la plancha metálica. Ahí les dejo una imagen referencial de la aplicación del GROW. Básicamente hemos hecho un encofrado encajonado de tres centímetros. Justamente es la altura para llegar al nivel proyectado. Y ahí se procede a vaciar y nivelar. Para poder realizar la perforación en las vigas, se tuvo que sí o sí, necesariamente, retirar todo el tarrajeo del área de contacto. Al hacer esto nos encontramos con un pedazo de madera del encofrado antiguo, el cual tuvimos que retirar y encontramos el refuerzo de las vigas a la vista. He ahí la importancia de ser un buen encofrado. Nos apoyamos en un nivel láser para poder hacer el alineamiento de la plancha y descubrimos que las vigas no estaban correctamente alineadas. Pero sí nos sirvió para tener una referencia al colocar y alinear la plancha superior. Una vez apuntalado y bien asegurada la plancha, procedemos a hacer las perforaciones en los cuatro puntos para el ingreso de los cuatro pernos. Lo hacemos con mucho cuidado para evitar fisuras o que la plancha se mueva de su lugar. Luego recubrimos estos pernos de anclaje con cicadur 32, que es el puente adherente y que funciona para unir el perno al concreto en un anclaje fijo. Dicho sea de paso, estos pernos son expandibles. Para el contacto de plancha y concreto, hemos utilizado también el mismo principio de la plancha inferior, Cicagrow 110, concreto líquido, para lo cual hemos dejado un espacio entre los pernos para poder ajustar posteriormente. Luego se limpia la superficie y se pule para poder continuar con los trabajos de soldadura. A continuación se tomaron medidas con wincha láser para obtener la altura real desde el apoyo de la plancha inferior a la superior. Para la columna se utilizó un perfil de sección cuadrada de 6x6 pulgadas por 6 milímetros. Una vez que tomamos la medida de la altura real, se procede a cortar esta sección, este tubo, para poder montarlo. Además se cortó, se habilitó un pequeño espacio para poder hacer el vacío de concreto. Bueno, ahorita estamos viendo cómo se está colocando, se está presentando la columna, previos al acondicionamiento final de las planchas junto con la columna. A continuación para el colocado o el llenado del Cicagrowth en la parte superior, se procedió a instalar un poliestireno expandible en todo el contorno de la plancha para poder hacer correctamente la inyección del Cicagrowth 110. Bien, ahí estamos viendo la colocación del grouting en la parte superior en contacto con la plancha y el encuentro de las vigas. Esta práctica obedece a la función o al principio de que se tienen que rellenar los espacios vacíos y garantizar el contacto de la plancha con el concreto de las vigas y nivelar, por supuesto, para poder soldar a la columna. Bien, ahí estamos descubriendo la primera parte del grouting, el poliestireno gris, que vemos ahí comúnmente se le llama cola de rata. Ahora haremos la segunda parte nuevamente con el poliestireno para evitar el escurrimiento del grouting. Nos encontramos en la etapa de soldadura de la columna metálica. El soldador está avanzando con lo que es la etapa de soldadura en la parte inferior y superior con las planchas metálicas. Vamos a verlo. Bien, acá estamos ya iniciando la primera etapa de soldadura con el electrodo AWS E6011. Primera costura del pilar estructural con las planchas. Y luego de esta costura viene la segunda costura con el electrodo 7018. Aquí estamos viendo cómo está quedando la primera costura y ahorita ya se está procediendo a soldar la parte superior ya para habilitar y garantizar el contacto y la adherencia al sistema estructural. Bien, aquí me encuentro en la parte alta para poder observar la soldadura con la plancha superior. Bien, aquí podemos ver ya la primera mano de soldadura. Después de vaciar el interior de esta columna se va a proceder a soldar esa etapa para que todo quede perfecto. Aquí se está haciendo la mezcla para hacer el vaciado por este orificio para la columna metálica. Y estaríamos concluyendo con el trabajo de reforzamiento estructural para este proyecto. Bien, señores, estamos en la tercera etapa de la soldadura tercera fase. La primera es con soldadura 6011. La segunda y tercera son con soldadura 7018. También estas piezas que son muy importantes se van a colocar en la parte baja que son los rigidizadores. Estamos viendo el proceso de soldadura de los rigidizadores en la parte superior de la columna. Ya por último se procede a realizar el pintado de la columna con base sin cromato en dos manos. Como podemos ver esto forma parte de otro proyecto de remodelación para este departamento. Bien amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a estar dejando más información, los enlaces en la descripción de este video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda o algún aporte pueden dejarlo en la sección de comentarios aquí abajo también. Esto ha sido todo. Su amigo y servidor, el ingeniero chileno, se despide de ustedes deseándoles muchos éxitos y buenas obras. Nos vemos en otro video. Chao, chao.